con la misma ilusión para portar dentro del tricolor y ayudar a que pueda trascender el fútbol azteca dentro del siguiente gran evento. Cabe destacar que el jugador de León Andrés Guardado reveló que sí tuvo una llamada con Javier Aguirre, actual director técnico del tricolor, misma en donde aclaró la situación sobre una posible invitación para regresar a vestir la camiseta verde como se había estado especulando durante las últimas semanas. Tuve una llamada con él, me da risa porque empezaron con sus historias que iba a regresar, nada parecido, tuve una plática con él ya que fui el capitán del último mundial, que compartí la experiencia hablando de eso y sí hubo charla distendida de que sí se quedaron las puertas abiertas. Mañana sí se debe ir a trabajar en selección mexicana y ver cómo ayudar pero no fue una invitación como tal, le compartí mi experiencia y se abrió la puerta para un futuro, explicó en conversación con la cadena TUDN, con lo que aclaró la citación respecto a la conversación que tuvo con el Vasco Aguirre y lo que le pidió dentro del cuadro mexicano. Andrés Guardado quiere seguir inmerso en la selección mexicana para el mundial 2026, se ve en el tricolor para 2026. Lo cierto es que Andrés Guardado se apunta a la copa del mundo 2026. Actualmente con 37 años y todavía como futbolista en activo, el principito está buscando llegar a la selección mexicana de otra forma totalmente distinta, es decir, tiene planeado ser parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en la justa más importante dentro del tri. Sí, sin pensarlo, estaré retirado seguro, si me llega la invitación no lo pensaría. Vivir un mundial desde otra responsabilidad sin ser Javier Aguirre pero aportando detrás también aprender es súper enriquecedor, sería una gran oportunidad. No quiero parecer presuntuoso pero son objetivos los dos, sé que lo puedo lograr, sé que dirigiré selección y al Betis agregó. Dentro de su experiencia en el combinado azteca cuenta con participación en cinco mundiales con lo que se unió a este exclusivo club en todo el mundo. Ganó tres Copa Oro con Cacaf y obtuvo un tercer lugar en la Copa América 2007. En total Guardado tiene 181 partidos disputados para 12,818 minutos en el terreno de juego con 28 goles y 31 asistencias en sus estadísticas. También ha participado en varias ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF donde México ha obtenido títulos en diferentes ocasiones. Además Guardado ha sido parte del equipo mexicano que ha llegado a los octavos de final en los mundiales de la FIFA, incluyendo el Mundial de Brasil 2014 y el Mundial de Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 no lograron avanzar de la primera ronda. Por otro lado, selección mexicana quiere terminar con partidos moleros. Todo parece indicar que la selección mexicana quiere terminar con partidos moleros desde la federación estarían terminando con contrato importante. Todo parece indicar que la selección mexicana quiere terminar con partidos moleros. Desde la Federación Mexicana de Fútbol tienen pensado que este tipo de encuentros dentro de Estados Unidos se terminarían y dejarían de ser parte del ecosistema dentro del cuadro tricolor, con lo que habría una nueva administración para los partidos amistosos. De acuerdo con la información de Rubén Rodríguez, a través de la columna Mediotiempo indica que el plan de la Federación Mexicana de Fútbol para después del 2028 indican que desde la misma federación y selección mexicana organizan los juegos del tricolor en Estados Unidos con la mínima ayuda en cuanto a intermediarios. La misma fuente establece que la propuesta es la de no renovar el contrato con Soccer United Marketing, empresa que hoy organiza los partidos de México en territorio estadounidense, con lo que puede ser que el tricolor finalmente pueda terminar con los encuentros masivos ante selecciones de menor nivel para satisfacer a la empresa. En caso de planificar alguna renovación con la empresa se indica que se planean modificaciones realmente importantes, mismas donde se plantea que la selección mexicana sea dueña de su producto y pueda sacar más beneficios económicos y deportivos del mismo, indicaron, con la que Federación Mexicana de Fútbol desea ser la dueña de las ganancias realmente dentro de este producto. La selección mexicana podría terminar con los famosos partidos moleros. Un nuevo jugador puede acabar con los moleros del tricolor. Es así que dentro de la selección mexicana se quiere terminar con partidos moleros. Sin embargo, la federación es quien tiene planeado tomar el control al respecto. Es debido a la nueva estructura que esto puede verse totalmente modificado y con nuevos momentos dentro del tricolor y los partidos que se van a vivir dentro de Estados Unidos. La misma fuente indica que Brandon Gale, quien llega como chef comercial o Pfizer de la Federación Mexicana de Fútbol, es quien ha llevado esta nueva idea. Mismo que ha tenido la idea de realizar los juegos de la selección mexicana en Estados Unidos de forma directa, sin la injerencia de Zoom como intermediario para su organización. Las cifras que se manejan. Dentro de la misma columna indican que Zoom representa una estructura económica importante de momento para la Federación Mexicana de Fútbol, Mismos que pagan por partido un aproximado más o menos de 3 millones de dólares, un contrato de 5 juegos por año, lo que se traduce en un total cercano o superior a los 60 millones de dólares por ciclo mundialista. Mientras que con la idea que se tiene a partir de 2028 al no renovar este contrato, se tiene pensado en poder duplicar e incluso triplicar esta cifra de 60 millones de dólares por cuatro años, solo con el hecho de cortar a todos los intermediarios y que Zoom únicamente se encargue de la renta del estadio, debido a que manejan la gran mayoría de los inmuebles en Estados Unidos. Lo más importante en los tres puntos. Ricardo Belli consideró que las diablas mejoraron su comunicación en la cancha y se muestran más fuertes en la parte mental. El director técnico Ricardo Belli consideró que lo más importante en el desempeño de sus diablas ante Puebla fueron los tres puntos, en un partido en el que además se demostró fortaleza mental ya que Micaela Bam marcó el gol del triunfo a dos minutos del final, lo que demuestra que Toluca femenil nunca dejó de pelear. Creo que más importante al final de todo fueron los tres puntos, sabíamos y esperábamos mucho del equipo de Puebla que recibe pocos goles. América se quedó empatado 0-0 con ellas, entonces es un equipo que no ha ganado pero es muy difícil de enfrentar. Juega muy bajo, se defiende mucho. Hablamos mucho con nuestras jugadoras sobre tener paciencia. Queríamos crear pero necesitamos trabajar para ser un poquito más efectivos, para tener menos emociones, dijo el estratega en conferencia de prensa. Sobre la comunicación consideró que se ha mejorado. Hoy jugamos contra un equipo que se defiende bien pero es muy fuerte en el contragolpe, entonces nos comunicamos mejor sin balón que prácticamente nos sufrimos. En una escapada de ellas Brenda Vega tiene que hacer la falta y después es malo que no contaremos con ella para el próximo juego pero quedamos uno contra uno en un juego en que estábamos muy lanzados, entonces creo que ella tenía que hacer falta. En la comunicación estamos mejorando poco a poquito. Aplaudió que Micael Abán marcó por segundo partido consecutivo y señaló que a pesar de la variedad de nacionalidades en el plantel de las Diablas, eso no ha impedido que se comprendan fuera de la cancha. Tenemos algunas extranjeras en el equipo pero nos entendemos bien. Hablamos por tuñol, un poquito de francés, español, un poco de inglés. Yo hablaba más de la comunicación entre sistemas, defensa, ataque, pero creo que estamos mejorando. Lo cierto es que el brasileño reconoció que se debe mejorar en la contundencia. Creamos muchas oportunidades desde la primera mitad y debemos tener un poquito más de tranquilidad porque después si hacemos un gol en el primer tiempo el juego se cambia todo porque Puebla tendría que salir un poco y hay más espacio para hacer otros. Y sobre el aspecto psicológico, Belli regirió. Fue un juego muy mental, hicimos el gol faltando uno o dos minutos para el final del juego. Brenda Vega hace el segundo gol ante Chivas faltando también dos minutos. Eso demuestra que nuestro equipo está bien trabajado psicológicamente también. Ya sufrimos mucho en otros juegos, en este también, pero cada vez más tenemos la oportunidad de hacernos más fuertes mentalmente. Las Diablas buscarán mantener buen paso en su próximo compromiso cuando visiten al Atlas Femenil. En la fecha 9 cayó 4-2 ante Pumas. Por otro lado, segundo triunfo en casa. Con agónica anotación de Micaela Bam, las Diablas del Toluca impusieron condiciones en complicado gol ante Puebla 1-0 en el Estadio Nemesio 10. Con gol en tiempo de reposición a cargo de Micaela Bam, las Diablas Rojas del Toluca consiguieron un valioso triunfo. El segundo consecutivo en casa derrotando a Puebla 1-0 en partido correspondiente a la fecha 9 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Con este resultado, las dirigidas por Ricardo Bellir llegaron a 10 puntos. En su próximo compromiso visitarán el jueves 12 de septiembre a las rojineglas del Atlas. La franja resulta un rival incómodo pues se plantó muy buen en zona defensiva y de hecho mostró sus armas al arranque del partido, presionando en la salida y provocando el error al minuto 9, pero el zurdazo de Bárbara Murillo fue a la base del poste y Toluca se salvó. Posterior a esta jugada, el dominio fue de las rojas, pero faltó contundencia y los postes se atravesaron para evitar que las de casa reflejaran la superioridad en el marcador. Al 16, un patente riflazo de derecha de Bam pegó en el larguero. Al 19, con servicio de Zúmico Gutiérrez desde la izquierda, a segundo poste, Mariel Román no logró contacto efectivo y su remate de cabeza salió desviado. Al 22, Brenda Watch recibió asistencia de Micaela Bam, controló y se dio la vuelta sobre la marca para definir a segundo palo, pero el poste se interpuso y se mantuvo el 0 a 0. El control de las rojas se mantuvo para el complemento y de nuevo con opciones claras. Primero al 53, Watch controló de pecho, se acomodó de zurda y disparó al arco, pero el balón salió directo a Gaby Machuca. Al 55, en un servicio de Cintia Peraza desde la derecha, el remate de cabeza de Micaela Bam fue certero. Abajo y a la derecha de la arquera, que reaccionó bien y con grandes reflejos, atajó. El panorama se complicó para la franja por la expulsión de su defensa Liliana Sánchez, por doble amonestación, al 67, pero las cosas se emparejaron al 82 por la expulsión de Brenda Vega. Puebla se mantuvo muy bien plantado en zona defensiva, pero Toluca tuvo la virtud de no dejar de buscar, y con anotación al 98 consiguió el gol de la victoria. Con centro preciso de Natalia Tutti Macías para Micaela Bam, quien entre las centrales controló de pecho. Dejó votar y definió de derecha, venciendo a la arquera para el 1 a 0. Hay mucho que trabajar. Renato Paiva aplaudió la victoria de sus diablos ante Rayados en una cancha muy difícil, pero advirtió que hay mucho por corregir. El director técnico Renato Paiva aplaudió el triunfo de sus diablos sobre Rayados de Monterrey, en una de las canchas más difíciles de la Liga MX, porque se traducen en tres puntos importantes para su equipo, pero advirtió que hay mucho por trabajar y es que tras ponerse en ventaja el equipo bajó, algo que no era parte del plan de juego. Es una cancha de las más difíciles de México contra un equipo que tiene muchísima calidad individual, y que tiene ahora un plus de la motivación de sus jugadores con un entrenador nuevo. Entonces, eso también jugaba contra nosotros, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Paiva agregó, nos quedamos con un camino que tenemos que hacer que es largo, que hay mucho que trabajar. Que es verdad que hoy Monterrey obviamente en su casa tiene una jerarquía y era normal. Hoy los chicos estaban preparados para defender y sufrir sin balón, pero que quede bien claro que en ningún momento yo pedía a mi equipo para bajar. De hecho, indicó que fue algo que comentó con el equipo en el entretiempo. La corrección más determinante, más fuerte fue que el bloque estaba bajando. El balón venía para atrás y el bloque se quedaba. El portugués aseguró que un equipo grande tiene que saber defender, pero sí reconoció que los primeros 15-20 minutos controlamos muy bien el balón. Tuvimos llegada y posesión. No definimos tan bien. Hay dos contras en que Juanpi decide vibrar en lugar de pasar. Esas decisiones tenemos que mejorar para hacer más daño al adversario. No obstante, Paiva consideró que este triunfo también impacta en lo anímico, pero está claro que los rojos deben seguir mejorando. Es importante para generar vínculo, confianza en el grupo, pero nada más que eso. Son tres puntos que nos ponen un poco más arriba, pero hay mucho camino y hay mucho trabajo que hacer con este equipo. Por otro lado, conquista el gigante de acero. Toluca rompió una recha de ocho años sin triunfo en visitas a Rayados de Monterrey con marcador 2-1 en partido de la jornada 6 de la apertura 2024 de la Liga MX. Con goles de Jesús Gallardo y el canterano Isaías Violante, los diablos consiguieron un valiosísimo pero sufrido triunfo sobre Rayados de Monterrey, con marcador de 2-1 en partido correspondiente a la jornada 6 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX. El resultado da tranquilidad ante la pausa en la competencia por fecha FIFA. Y es que permitió a los rojos llegar a 14 unidades y superar a Rayados que se quedaron con 13. Los diablos rojos tomaron la ventaja temprana en el partido. Al minuto 5 en jugada que inició en propio terreno, Bruno Méndez jugó con Brian Guame García, quien avanzó por la banda. Hizo movimiento hacia el centro y puso el pase hacia la izquierda para Jesús Gallardo, quien prácticamente sin marca enganchó hacia el centro y cruzó de derecha para marcar el 0-1. Rayados reaccionó y metió presión. Se acercó en jugada de balón parado que concluyó con remate de cabeza de Jordi Cortizo, que se fue por un lado, al 16 y al 30 con un centro de Arteaga desde la izquierda y remate de derecha de Wertherame, que superó el lance de Volpi, pero impactó el travesaño en el contrario.